Ya dio inicio la carrera por la gubernatura de Puebla, y es que no solo existe debate entre spots masivos y en campañas, sino también en redes sociales. Después del periodo de pre-campaña y a unas semanas de que inicie la campaña, el 29 de abril, solo 3 de los 5 aspirantes tienen real presencia en las redes como Facebook y Twitter. Marta Erika Alonso por Puebla al Frente, Luis Miguel Barbosa Huerta por Morena y Enrique Dojer Guerrero por el PRI. Con 276.000 likes en Facebook y 64.000 seguidores en Twitter, es Luis Miguel Barbosa Huerta, el rey de las redes sociales entre los candidatos al gobierno de Puebla. En segundo lugar está Enrique Dojer Guerrero con 260.000, 792 likes y 3.800 followers. Y en último lugar, Marta Erika Alonso Hidalgo con 112.677 likes y 26.200 followers en la red social de Twitter. De esta manera es como continúa la lucha por la gubernatura del Estado de Puebla. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.